Hola a todos, soy Frank Martí desde mi canal Trail Runners in Derison, sección de deportes, tema ultra trail y trail de tueja. Como sabéis, se celebra el 31 de marzo de 2019. Se ha hecho mucha publicidad por varias redes sociales y desde mi canal, desde mi propia persona, os quería dar una información. Este sábado, que estamos en fin de semana, me dijo el chico que organiza, el chico que lleva el club de tueja de retismo, MTB, y que organiza las carreras deportivas, sobre todo, la carrera, el ultra trail de tueja del próximo año, 31 de marzo, que la distancia de 50 de la ultra trail de 50 km, porque se conviene de tres distancias, 50, 21 y 10 km. La de 50 ya se han acabado las inscripciones. Yo quería daros esa información donde esté mi canal. Quedan inscripciones para la de 21 y la de 10. Os quería comentar que no os quedéis, no lo dejéis para tiempo ahora, si la de 50 km se ha acabado las inscripciones, con más motivo la de 21 y la de 10. Aunque quede tiempo, la de 50 es muy increíble. Se han acabado las inscripciones. Nadie ya se puede apuntar a la de 21 y 10 km de la trail de tueja. Os podéis apuntar, pero no lo dejéis a última hora. Aunque parezca que sea que hay tiempo y tiempo y tiempo, la de 50 se ha acabado. Las de 21, 21K y 10K, os podéis apuntar, pero no lo dejéis a última hora. Un poco es daros esa información y comentaros que no os quedéis ahí. Eso, nada. De aquí me acabo. Para daros esta información, por lo que me ha dicho el chico del club que lo conoce la trail de tueja desde el 31 de marzo de 2019. De aquí me despido, hasta otra. Venga, hasta luego. Disfrutad y sed felices. Y apuntarse a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!